Después de mucho tiempo Hoy de nuevo regresas Pidiendo que te perdone Por tu ingrata falsedad Te juro mujer lo siento Sabes cuanto mal has hecho Si yo no te di motivo No te puedo perdonar Déjame vivir en paz Ya no quiero tu cariño Mucho tu gaste conmigo Destrozando mi alma y vida Hoy dices que arrepentida Quieres volver a mi lado Como amigo no lo niego Pero quedarte jamás Después de mucho tiempo Hoy de nuevo regresas Pidiendo que te perdone Por tu ingrata falsedad Te juro mujer lo siento Sabes cuanto mal has hecho Si yo no te di motivo No te puedo perdonar Déjame vivir en paz Ya no quiero tu cariño Mucho tu gaste conmigo Destrozando mi alma y vida Hoy dices que arrepentida Quieres volver a mi lado Como amigo no lo niego Quiero quedarte jamás Quiero quedarte jamás